El saludo de parte de toda su familia, sus amistades por aquí presentes. Sí, eran los hijos. Andrés, pues nos vamos. ¿Cuándo está usted? Le dice, en tu día. Ah, para mí. Si vivimos con gusto, señores, este día de placer tan gracioso, la del santo se encuentre gustosa y tranquilo su fiel corazón. Viva, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe su mente. Le pondremos un laurent en la frente con el oro y las conchas del mar. Solamente un recuerdo a mi lado, de la infancia que al fin ya pasó. Selevemos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de canto. Al saber que hoy es día de tu santo, yo bendiga este día de placer. Andrés, nuevamente el aplauso ahí para mi Angelita con unos mil felicidades que se nos sigue pasando bonito hoy y siempre. Por ahí son los mejores deseos de todas su apreciable familia, sus hijos, sus hijas. Andrés, pues. Por ahí vamos a continuar.